El Tate escoge a sus jugadores, además, pues el máximo responsable siempre va a ser el técnico en una selección, sobre todo porque es seleccionador, escoge a lo mejor, que también es cierto lo que dices, que de dónde va a escoger, bueno, se trae todos los de Europa, poquito los mexicanos que están acá en la liga mexicana, son pocos los que son considerados, y ahora llenó de jugadores, 38 jugadores, a tantas dudas tiene, quiere recuperar a 38 para tener una selección de 26 de 15. Tú competiste junto con Fabi en una eliminatoria durísima que fue la sudamericana, ¿no les parece que esto, lejos de marcar un culpable, tenemos que aprender a qué es la realidad del fútbol mexicano, abrir los ojos y saber que no estamos para competir con estas selecciones, aunque les duela más de uno? A ver, Uruguay es una selección muy por encima de México, ayer porque el partido fue amistoso, si no Uruguay aprieta las tuercas y te lleva cinco, ¿sí? No está México para competir con los rivales sudamericanos, con los primeros diez, entonces yo creo que lejos de, si el Tate es el culpable, los jugadores no están en buen nivel, me parece que es el nivel del fútbol mexicano, que a partir de ese momento se tiene, se tiene que mejorar, es otra cosa, pero ayer es un golpe de realidad. A mí lo que me parece es que el Tata no se le está echando la culpa de todo lo que está pasando en la idea futbolística, los jugadores están en buen ritmo, no, pero a mí me gustaría que también los líderes de la selección salieran a la conferencia, que apoyan al Tata, o que la gente esté tranquila, que están en este proceso rumbo al mundial, que son partidos amistosos, pero es todo tan hermético. Ahí estamos equivocados, que por eso nada más sale el Tata a hablar en la conferencia, pues no, pues todo mundo nos vamos a la yugular sobre el Tata, ¿no? Ayer había un jugador de México para hablar, se fueron rápido, ya no quisieron dar declaraciones, y eso es lo malo de esta selección, que está tan secuestrada, que no sabemos nada de ella, así de fácil. Creo que ya estamos equivocados, porque si pensamos que los jugadores tienen que respaldar al técnico, ya estamos todos locos, o sea, el técnico los llama, ¿cómo no van a tener de entrada el respaldo? Porque ya lo está convocando, ahora después tienen que responder en la cancha, pero están confundidos porque no tienen una idea clara de fútbol, o sea, no importa que hablen, hablen todo lo que quieran, ¿cuántas veces hemos dicho para qué salen a hablar los jugadores? En la cancha es donde tienen que responderle al técnico. Pero Alex, estaban confundidos con Osorio, estaban confundidos con Hugo Sánchez, se confundieron con Aguirre, se confundieron con este, con la Volpe, se confundieron ahora con, ya, o sea, cuando, cuando les vamos a arrimar un poquito la, 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 por favor, me parece que ya hay mucho papacharlos, ¿no? Están bastante papachados, aquí, como para papacharlos más, ¿no? O sea, confundidos, es fútbol, Alex, por favor, tú jugaste 20 años siendo figura, Fabián jugó 20 años siendo figura, y nunca, y nunca escuché de, ay, es que estoy confundido, es que no sé si la banda derecha o la banda izquierda, no, me parece que no va por ahí. Es que si te ponen 3, luego línea de 4, luego 3 en el medio, luego te mandan a la derecha, luego, acuérdense que lo que hablamos con Osorio, Alex, era una línea que ya habían practicado, México, México, esta línea de 5 la tienen practicado muchísimas veces, ya cambió, ahora cambia. Seis o siete veces, y anteriormente Edson era el hombre que recorría, y anteriormente Rafa Márquez, y así vamos, tampoco, tampoco están haciendo otra cosa, ¿eh? Rubén, Carlos, les mando un fuerte abrazo. Hola, salud. A ver, yo quiero entender un par de cosas, ustedes están, gracias a Dios, desde hace muchos años, muy cerca de la selección para Fox, no podemos pensar, uno, que fue una mala tarde, y que no estaban enchufados, y que no estaban conectados, otra percepción es, ¿cómo se sienten?, ¿cuántas dudas tienen incluso los jugadores?, ustedes que los ven tan cerca, y la tercera sería, ¿y se sienten por lo menos preocupados los jugadores si él trata por lo que está pasando, o entendieron que fue una mala tarde? A mí me parece, Salo, que en la segunda, las caras largas y la crítica siempre les va a permear, aunque ellos vivan en una burbuja, les va a pegar la crítica, y evidentemente el más preocupado es Gerardo Martino, a ver, yo te aseguro que ayer Gerardo Martino, como lo hizo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, con las críticas y con todo, te aseguro que ha hablado con John De Luis de decirle, si usted cree, yo me voy. Conociendo a Martino, así lo hizo, hace mucho tiempo lo hizo cuando estaba la presión a tope, y resistió, y tuvo la presión de todos los dueños, y tuvo también el aval de los federativos. Entonces, me parece que por ahí no va. En el otro tema, yo creo que más que una mala tarde, yo creo que es nivel, Salo. Hay que reconocer que México no está para pelear con los grandes equipos del mundo.